Hola, leemos la Biblia, Dios habla hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me hace descansar en verdes pastos, me guía a arroyos de tranquilas aguas, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré a lo mejor. Dios nos bendice. Que podamos tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana.